Transportistas se quejan por el mal estado en que se encuentran las vías, mientras los costos por parte de ellos van en aumento. Elisabeth Pérez nos amplía en la siguiente nota. Los altos costos en reparación de vehículos afectan los ingresos de los transportistas y ciudadanos que producto del mal estado de las vías deben enfrentar estos gastos. Así lo señaló el secretario de Defensa del Sindicato Urbano, Cecilio Marín. Entre direccional, defensa destruida y llantas ponchadas de rines destruidos puede haber aumentado unos 500 dólares más por año. Es lamentable en estos momentos en este gobierno que estamos que definitivamente tenemos una calle totalmente deteriorada y la verdad que en estos momentos las direcciones de los carros, la cantidad de llantas dañadas son demasiadas. El alto costo del día hoy con una situación económica como estamos en nuestro país en estos momentos ha lacerado más la economía de todos los transportistas. Para los conductores, esta situación no solo se vive en la capital, ya que destacan la condición de la carretera interamericana. Además mencionan que esto ha afectado sus horarios de trabajo y el turismo. Han habido unas reparaciones, pero es inusual porque definitivamente este gobierno no ha reparado calle en todos sus respectivos años que tiene, están en 43 meses que tiene esta gestión. Esta calle ha sido totalmente lacerada y hoy en día, yendo para el interior, ustedes pueden ver, hay que tener mucho cuidado, no se puede ni manejar de noche porque ya hay que estar de día para ver los huecos donde están. Y fuera de eso tenemos también la tapa de los cantarillados, que también es este problema del IDAN, que hay muchas tapas de cantarillados también sin tapa. Bueno, sí que ya se cambió, estamos trabajando casi todos de día, de noche no se puede trabajar por los robos, los huecos y muchas otras cosas más. En redes sociales, cibernautas responsabilizan al Ministerio de Obras Públicas por accidentes de tránsito, por el mal estado de las vías en las que los conductores se salen de sus carriles para evitar los huecos. Con cámara de Jonathan Osorio, Elizabeth Pérez, Nex Noticias. Y por tercera ocasión, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social se quedó esperando al director de la Caja de Seguro Social, el doctor Enrique Lao Cortés, quien estaba citado para este miércoles a las 9 de la mañana. Algunas de las preguntas del cuestionario elaborado por los diputados estaban relacionadas con la situación económica del programa de invalidez, vejez y muerte. Sí, me agarró de sorpresa una vez más. Yo lamento de que un director que tiene mucha capacidad para responder aptamente, es muy apto, muy capaz, pues debe venir y gozar su criterio, emitir su concepto y criterio porque pareciera que está huyendo de la Cámara de Diputados. Nosotros el año pasado lo invitamos, no vino, este año ya lleva dos citatorios y no ha venido. Nosotros sabemos que tiene múltiples compromisos, nosotros también los tenemos, pero aquí hay ministros que tienen mucho más compromisos que el doctor Enrique Lao Cortés y le digo, no tengo nada en contra de él, pero yo siento que debe de acudir al llamado cuando nosotros lo llamamos. Nosotros no estamos pintados. Bueno, si le dio la excusa de haberse la dado al presidente de la comisión, yo me reservo los comentarios porque a mí no me han explicado absolutamente nada. Pero en lo personal, yo siento que debe de responder al cuestionario que nosotros le emitimos. ¿Podría nuevamente insistir la comisión o el pleno en llamar al doctor Lao a comparecer? Yo siento que es definitivo. Y si no, entonces vamos a tener que buscar otro mecanismo. ¿Cómo cuál sería? Bueno, ya es una presión mucho más fuerte, ¿no? Y no queremos llegar a esto porque aquí estamos en un país demócrata, un país de paz, un país que se debe de tomar en cuenta de que lo estamos citando nosotros los diputados. Nosotros no estamos pintados aquí en la pared. ¿Cómo la conducción? Pudiera ser. ¿Siente usted que el doctor Lao está reullendo realmente a importantes temas dentro de la asamblea? Yo siento que tiene una agenda apretada en primer lugar. Yo siento que hay un tipo de negociación por parte del tema que es más fuerte, que es el tema de invalidez, vejez y muerte. Pero siento que puede emitir su criterio y su punto de vista.